Buenos días, esto es 360 grados, el informativo de Terra en el que todo está conectado. Esta semana se va a hablar de educación porque se presenta el informe PISA que evalúa a los alumnos españoles de 15 años y los compara con los de otros países. También se va a hablar del Papa porque esta semana también reúne a sus cardenales para seguir con las reformas de la Iglesia. Y nosotros empezamos hablando de otro líder, de Nelson Mandela. El español Carlos Agulló ha dirigido un documental hecho en Sudáfrica que revela cómo Mandela logró salir de la cárcel. En las negociaciones tuvo mucho que ver un misterioso hombre de negocios francés, agente doble o altruista. El director español enseñó ahora al mundo esta pequeña historia con la que se construye la historia con mayúsculas. Y no un documental sino un videojuego ensalza la figura de Fidel Castro y el Che Guevara. En La Habana no se juega a otra cosa, también porque no se puede. Y para pasar pantalla lo que hay que hacer es derrocar a la figura del dictador Fulgencio Batista. Se llama gesta final y tiene como personajes a los revolucionarios cubanos. Hay que pasar cinco pantallas a través de bosques y manglares hasta lograr acabar con el dictador. Seguimos en el mundo virtual. El bitcoin es una moneda sin estado y una moneda sin banco central que lo respalde. Se compra de ordenador en ordenador y se basa en la confianza. Pues bien, ha superado la barrera de los 1.000 dólares. Se ha multiplicado por 5 en un mes debido a que el Senado americano trató el tema. También por el boca a boca y el interés de los chinos por sacar así dinero de su país. Puede ser el futuro o un simple espejismo. Y justamente espejismo ha sido para este galés. Dice que ha tirado a la basura por error su disco duro que contenía 4 millones de libras en bitcoins. Asegura que no le dio mucha importancia a la moneda hasta que se ha enterado de lo muchísimo que ha subido. Y casi más difícil que encontrar un disco duro en un vertedero es correr una maratón en la Antártida. Es lo que han hecho más de 50 atletas de 18 países del mundo. Se han dado cita en un glaciar y han corrido a 30 grados bajo cero. Una lucha del hombre contra los elementos. Hasta mañana. Gracias por ver el video.